Acaba de salir una gran noticia, Chiva hermano. Según información, el rebaño sagrado cerró un trato con gran refuerzo para la nueva temporada. Antes de continuar con las noticias, ya suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu me gusta en este video para que YouTube siempre te brinde las noticias que van saliendo sobre el rebaño sagrado. Hay movimientos que nunca debieron hacerse y uno de ellos fue la salida de Alan Pulido de Chivas hace unos años. El jugador tuvo división con la directiva de Verde Valle, pues el delantero consideró que se merecía el mejor sueldo de la plantilla, ya que no había nadie que marcara tanta diferencia como él. Luego de eso Guadalajara negó su satisfacción económica y ambas partes encontraron en la oferta millonaria de Sporting Kansas City la vía para separarse. Sin embargo, tal separación fue costosa para ambas partes, Chivas no ha tenido un solo delantero de buen calibre desde la salida de Alan, mientras que el jugador ha vivido un calvario dentro de la MLS, ya que hasta el momento las lesiones lo han dejado fuera de varios partidos. Así, tanto Guadalajara como Pulido están dispuestos a reencontrarse y ya tendrían un acuerdo cerrado. Tras conversaciones con Vergara y Fernando Hierro, Alan habría aceptado la oferta que Chivas puso sobre la mesa para volver al equipo este verano. Así, el delantero comunicó a su club que no firmará la renovación presentada y quiere ser traspasado. Sporting Kansas City y la directiva del Guadalajara negociarán en los próximos días el precio de venta del es delantero de la selección mexicana, que no deberá superar los 2 millones de dólares y así Pulido volverá a las tierras del Guadalajara a disposición de Paunovic. ¿Estás a favor de esta contratación o no? Cuéntame en los comentarios qué te parece, y hasta la próxima noticia.